En la zona de Cartabio, se ha estado realizando lo que es el momento que se está realizando unos trabajos de inteligencia para poder identificar a esos delincuentes que están azotando acá por la zona de Cartabio. En un momento se ha estado tranquilizando acá en la localidad, pero parece que se está retomando en esta situación. Lo que se está haciendo es parte de nosotros como autoridad policial, haciendo el trabajo de hacer los operativos. Pero no operativos como ustedes verán, no de repente con presencia de vehículos policiales, sino con trabajos así silenciosos, trabajos que no nos puedan visualizar para poder nosotros también intervenirlos y ponernos a disposición a los delincuentes. ¿Ha habido capturas en estos días o en estos trabajos que se vienen realizando? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, personas sospechosas, porque justo con los vecinos de acá de Cartabio, siempre me han comentado, ¿no? Como es pueblo chico, muchas veces ven personas extrañas, ¿no? Como digo, todos se conocen acá y ven personas extrañas, nos comunican a veces que son personas que no son de estos lugares. Nosotros lo llamamos a la comisaría para por identificación y vemos si tiene requisitoria y si tiene problema con la justicia, ¿no? Para poder nosotros saber también la situación. ¿Por qué motivo está viniendo por acá? Porque muchas veces esas personas vienen a, ¿qué le digo, no? A hacer, dar datos a los delincuentes, a marcar. Entonces, en esa situación nosotros estamos trabajando. Denuncia no, en esta semana no hubo una denuncia de lo que es robo, pero sí, como le digo, nosotros el trabajo que se está realizando es identificando a las personas que no son de estos lugares para poder nosotros también saber si esta persona tiene problema judicial. Al momento de hacer los patrullajes con la municipalidad de este caso Serenazgo, cuando hay un hecho o personas sospechosas, nosotros a veces por radio nos apoyamos con las cámaras, ¿no? Para ver la situación, el tiempo que ha estado, desde qué tiempo él está ahí, de repente, sentado, parado en un lugar, para nosotros hacer la entrevista a ese sujeto, ¿no? El motivo, la situación de estar permanente acá en Cartabio. Las cámaras, de repente, necesitan, no está la nitidez respectiva, pero sí, en diferentes puntos, se logra visualizar, eso sí, se logra. Pero de una manera sí nos apoya, en este caso, con las cámaras para poder... Y como le digo, acá en la zona del Valle se están realizando esos trabajos, ¿no? En los colegios, no solamente en Cartabio, se está viendo en Ascope, en otros distritos. Entonces, cuando siempre hay esos tipos de trabajo, obras, muchas veces los delincuentes comienzan a extorsionar. Pero por el momento, acá en Cartabio se ha podido coordinar con los encargados para que de una manera el patrullaje policial siempre esté presente. Por el momento, como le digo, está, se puede, por las obras, está tranquilo. Los mismos representantes vienen a la comisaría para ver la situación, cómo se está dando. Pero nosotros, como le digo, el trabajo se sigue dando permanente. Como le digo, de repente nosotros, como yo a cargo de la comisaría, nosotros tenemos recursos humanos, ¿no? Y en este caso, recursos logísticos. Y de repente hay deficiencias, pero nosotros lo que realmente disponemos, tratamos de realizar nuestro trabajo. En este caso, el patrullero, ¿no? El patrullero, usted sabe, todo vehículo tiene tiempo de uso, de vida, ¿no? Lo normal de un vehículo. Ya el patrullero tiene años, años ya de uso, pero igual se le está, se trata de darle su mantenimiento. Pero igual, cuando uno le da un mantenimiento, siempre va a haber cosas que a veces ya hay desperfectos. Y a veces necesita reparaciones un poquito costosas. El patrullero está en una programación para que pueda ser reparada. Nosotros estamos sin patrullero prácticamente ya más o menos cinco meses, seis meses. Y además de todo, también, que se ha dedicado, también no hay patrullero tampoco. Así es, incluso los patrulleros integrados de la municipalidad, ha estado un tiempo también, ha estado un tiempo de mantenimiento, ¿no? Porque también vemos las necesidades y las deficiencias, pero igual, si sabemos que de repente no estamos teniendo, en ese momento, los vehículos disponibles, usted ha estado presenciando que se ha estado mandando patrulleros a pie, al personal. Y justo ahora también se ha tocado ese tema para poder, con mi personal, de repente, los administrativos, a poder que nos apoye. No solamente en Cartavia, ¿no? Yo sé que no se concentra, como muchas veces dicen, que solamente no es Cartavia, también en Chiquitoy. Entonces, se va a realizar ese patrullaje, ¿no? En la zona central se ha pasado en la zona de Santiago. Pero igual, lo que se ha acordeado el día de ayer es que los vehículos, en este caso, ya salieron ya del mantenimiento, ya se está haciendo el patrullaje integrado. Pero igual, el apoyo va a ser bien en Cartavia y bien en Chiquitoy, ¿no? Para poder ser el... Eso fue una preocupación. Tocaron el tema, ¿no? De repente hubo una mala, este... Después de un confuso de información, porque al final, se está trasladando solamente como nos comunican el radiooperador. Lo que normalmente, cuando uno llama a la base, ¿no? Y contesta, esa base se va para Santiago. Pero los vehículos prácticamente van a estar igual ahí en Cartavia. Eso es lo que nos han comunicado. Bueno, entonces... Pues...